bueno señores ya estamos de vuelta ya estamos nuevamente conectados por acá por nuestro canal de youtube Nelson Ramírez H quiero darle la bienvenida a mi gente del signo de Leo vamos a ver Leo es importante Leo vamos a ver Leo que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual estas cartas se conectan con usted Leo vamos a ver que te dice tu cuadro guía espiritual y tus ancestros Leo que la bendición de Dios que el poder bendito que el poder divino que el poder del Espíritu Santo hoy llegue a tu vida que Dios derrame sobre ti la dicha la evolución la prosperidad la abundancia y el éxito que Dios te bendiga donde quiera que andes y donde quiera que estés Leo si quieres una consulta personalizada yo te recomiendo que me escribas a mi número de contacto a mi número de whatsapp más más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno ese es mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas Ahora vámonos con el signo de Leo que le dicen las cartas, comenzamos El emperador Oye Leo, comenzar con la carta del emperador es importante Porque la carta del emperador es la organización, es la base del éxito Hoy Leo debes organizar toda tu vida Hoy Leo debes organizarte en tu trabajo, debes organizarte en tu casa Yo pienso cuando veo la carta del emperador, aquí hablamos de lo que es el tema del Feng Shui Aquí dice que al llegar a tu casa Usted debe limpiar, acomodar, organizar todo lo que está dentro de su hogar Cuando hablamos de la carta del emperador, hablamos de proyectos Hablamos de la ingeniería, la arquitectura Alguien de tu familia se va a graduar de ingeniero, se va a graduar de arquitecto Se va a graduar de diseñador gráfico Usted va a acompañar a alguien el día de hoy Usted va a acompañar a alguien el día de hoy a arreglar papeles, arreglar documentos A ordenar algunas situaciones legales que tiene pendiente La carta del emperador, usted tiene una entrevista de trabajo O a usted, lo van a llamar de la empresa, lo van a llamar de la compañía Para arreglar algunos asuntos concernientes a su trabajo y a sus proyectos La carta del emperador Usted va a tener una conversación, usted se va a reunir, usted va a hablar con un fiscal, con un abogado o con un juez La carta del emperador habla que en tu familia hubo un ancestro, una espiritualidad de un ancestro Que está indicando y está diciendo que hay un entierro que le pertenece a tu familia Mira, Leo Esta carta del emperador Dice, Dios va a poner a cada payaso en su circo y a cada rey en su trono Y Dios va a entregar esa riqueza que está enterrada y que pertenece a tu familia Pertenece a tu generación Porque esta carta dice que en tu familia, en tu generación hubo alguien que enterró algo y eso le pertenece a tu familia La carta de la muerte La carta del emperador con la carta de la muerte Prepárate porque te vienen cambios espectaculares en tu vida Es cierto que la carta del emperador con la carta de la muerte Es cierto que te vienen entrevistas de trabajo, que te vienen proyectos, que te vienen negocios Que te viene abundancia, que te viene crecimiento económico Que te viene un cambio importante en tu vida Es cierto, así que debes prepararte y debes trabajar en eso Pero la carta del emperador con la carta de la muerte También habla de un proceso que tienes que dejar atrás Hay un proceso que tienes que dejar atrás A mí me parece, Leo, que tú tienes que soltar un sentimiento Una idea La carta de la muerte es una carta donde todavía lloras la pérdida de un ser querido Tienes como una tristeza, como una ansiedad Y te vas a enterar de la muerte de una persona cercana a tu vínculo social La sota de basto 7 de basto Te viene a visitar una hija, te viene a visitar un hijo Tienes una reunión familiar A mí me gusta la carta de la sota de basto y el 7 de basto Porque obviamente esta carta dice que tienes unos hijos maravillosos Obviamente esta carta dice que te preocupas mucho por tus hijos Sobre todo por tu hija Porque sientes que está un poco inestable Vas a ir a visitar el día de hoy a alguien al médico Hoy vas a visitar a alguien Que está enferma, que está enfermo Que está incluida en una clínica, en un hospital O vas a acompañar a alguien al médico a hacerse un chequeo médico El 10 de basto El 2 de oro El 7 de copa La reina de copa Leo, no escuches voces incorrectas Tú sabes Leo, que hay momentos Cuando veo el 10 de basto Que estás en tu casa Que tú empiezas como a sentir depresión Hay momentos que empiezas a escuchar voces en tu cabeza Hay momentos que tú empiezas como a decirte La vida no vale la pena Yo no tengo suerte Nada me sale bien O sea, empiezas a bombardear tu mente Con pensamientos negativos No, porque yo no he tenido suerte en el amor No, porque a mí no me ha dado suerte No, porque fulano Y esta carta habla de Evita las comparaciones Evita las comparaciones No permita que ninguna persona Ni tu pareja ni usted Esté comparando a tus hijos Constantemente con los hijos de los demás Y no se compare usted con la vida de los demás Cada quien vive su vida Y está diseñado para tener un modelo de vida La reina de copa con el 7 de copa Hoy te va una amiga o un amigo Hoy te va a invitar a tomar A tomarte unos tragos A compartir A pasar un buen momento Hoy se va a celebrar el cumpleaños De una amiga De un amigo De un compañero de trabajo Y vas a celebrar También la carta del 10 de basto Con el 2 de oro Esto habla de la necesidad de mudarte Leo No sé Leo Pero tú tienes como una necesidad de mudarte Y aquí habla también Que tú tienes la necesidad De comprar una casa O un apartamento Usted desea comprarse una casa O un apartamento También puede decir algo Leo Cuidado con arañas vasculares Aquí hablan las arañas vasculares Aquí hablan los problemas Y los dolores en las piernas Ocasionados por las varices Y ten mucho cuidado Si te llega a salir una úlcera varicosa O si en tu familia Tenías una madre O un padre Que sufría de úlcera varicosa Porque aquí hablan las úlceras varicosas Ok El 4 de espada Con el 2 de basto Y el caballo de basto Tú tuviste un hermano O una hermana Que te golpeó Que te atacó Tú Leo No has superado No has dejado de pensar El hecho de que tuviste Una hermana O un hermano Que te atacó Que te pegó Que te maltrató Tú estás peleada En este momento Con un hermano Tú tienes tus diferencias Con una hermana Con un hermano El 4 de espada Con el 2 de basto Y la carta del caballo de espada Cuidado si se presenta Un problema en tu casa Que lo ocasione Por un vehículo Yo veo problemas En la familia Por un vehículo No sé si es que el vehículo Lo para en un sitio Que no le gusta a tu mamá O a tu papá O no sé si es que el vehículo Ese vehículo Le pertenece a un hermano O al otro O sea Hay un problema con un vehículo En la parte familiar La carta del caballo de espada Cuidado con quedarte accidentada O accidentado en la calle Tú has sentido como que la energía En tu casa está pesada Leo Tú has visto que en tu casa A las plantas le está saliendo Como un hongo La cocina se está llenando Las adultas Que pierden Las espíntoles Aquí habla de una persona mayor Que hay que tener cuidado Que hay que estar pendiente De ella o de él Porque ya no tiene la capacidad De poder controlar Sus espíntoles Hoy es un día De propósito La carta de la emperatriz La carta de la luna Mira Leo La carta de la emperatriz Y la carta de la luna Aquí hay varias cositas Porque la carta de la emperatriz Es una carta de proyecto Es una carta de negocio Es una carta laboral Y aquí dice que en la parte laboral Tienes la carta de la luna Entonces tienes que tener mucho cuidado Leo Con los comentarios que hagas en tu trabajo Trata de no hablar de política Trata de no hablar de religiones Y trata de no hablar de deportes Nada que sea contradictorio Y que se genere una discusión Otra cosa que es importante Canceriana Canceriano La carta de la emperatriz Con la carta de la luna Yo veo que en tu trabajo Hay una persona Que lleva la contraria Y hay una persona Que lastimosamente Se han creado entre ustedes Ciertos roces Y esta persona Va a crear ciertos conflictos A nivel laboral Así que mucho cuidado Pero la carta de la emperatriz Con la carta de la luna También manda Que usted debe hacerse Una limpieza De Aquí hay que comprar Una Una ¿Cómo es que le dicen aquí? Mi país le dicen Aoyama Una calabaza Aquí se compra La calabaza Se le coloca aceite De altar mayor Se le coloca un poquito De agua florida Y se coloca la calabaza Y se pasa por el vientre El signo de Leo 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 Vamos hablando de Leo Me confundo un poco Pero es Leo Usted va a agarrar Leo Y se va a pasar Por el estómago Por el vientre Se va a pasar La calabaza Para las mujeres Que quieren salir en estado Tienes que limpiarte el vientre ¿Y sabes por qué? Porque la carta de la luna Con la carta de la emperatriz A usted le maldijeron El vientre Aquí nace el aborto Aquí nace la pérdida Aquí dice que usted Iba a dar a luz Y a alguien le maldijo el vientre Aquí a la persona Le maldijo Aquí nace una maldición Y por eso es que Limpias el vientre Con calabaza A una calabaza pequeña Se le coloca aceite De altar mayor Agua bendita Y un poquito de agua florida Y te lo pasas por el vientre Para limpiártelo Y luego La llevas a un cementerio Si usted quiere salir en estado Si usted quiere Quitarse los dolores O los problemas La inflamación La retención de gases Los movimientos Que tiene adentro Limpiarte Tienes que hacerte Esta limpieza Para apartar Las enfermedades Así que leo Muy pendiente Con esto 10 de oro La sacerdotisa El 10 de oro Con la carta De la sacerdotisa Es una carta Bien interesante Porque Primero el 10 de oro Con la sacerdotisa Aquí se abandonan Los santos Aquí la persona Tira Desecha Los santos Desecha Las deidades Aquí hace El hastío Religioso Aquí la persona Se cansa Y deja Los santos Deja las cosas Espirituales Y se va Para otra Religión Se aparta Aquí habla De problemas Con una persona De otra Cultura religiosa De otra Aquí habla De problemas Con cristianos Con evangélicos Con personas Religiosas Mucho cuidado Porque las personas Quieren obligarte A que usted Se encamine Por su religión La carta Del 10 de oro Con la carta De la sacerdotisa Usted paga Para que le hagan Un trabajo A nivel espiritual Y le terminan Haciendo un fraude Leo Tu número De la suerte 2625 Me voy Con el signo De virgo De la suerte